Hola, hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro nuevo video. Bueno, este va a ser para sacarnos algunas dudas y a su vez mostrarles esta herramienta que acabo de comprar. ¿Ven? Un adobo en pegio, un atornillador, porque seguimos con el tema de la cuarentena esa y mis herramientas están en Buenos Aires. Y yo estoy en el norte de Santa Fe, entonces no puedo volver. Así que tuve que comprar herramientas, porque tengo que techar y bueno, las herramientas nunca están de más. El que le gusta las herramientas siempre está comprando algunas. Pero bueno, eso vamos a hacer después, le voy a explicar cómo funciona esto después. Ahora le quiero sacar algunas dudas que he notado que he visto algunos videos y no aclaran algo. La diferencia entre un atornillador y un taladro, no estamos hablando de que esto sirve nada más que para atornillar y el taladro en multifunción, que le pueden poner mechas para fierro, para pared y a su vez atornillar. A mí, por la práctica que tengo de tanto haberte echado, el tema de la diferencia que es fundamental, para mí es lo fundamental, vuelvo a repetir, fundamental, 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 es que el atornillador está preparado para atornillar, es obvio. ¿Pero en qué? Porque ustedes cuando vienen con un taladro y suponés que se traba el tornillo o viene, el golpe lo recibe la muñeca, entonces hace este movimiento, hace como una patada el taladro. Y no, no está bueno ni sacar la cuenta, si tenés que poner un millón de tornillotes, sabés cómo quedás, ¿no? Y el atornillador, esa es la ventaja que tiene, que está preparado para eso. Entonces hace un trrrr en el ruidito, trrrr. Entonces no lo absorbe la muñeca, lo absorbe la máquina. Ese es fundamentalmente lo que hace la diferencia entre el taladro y el atornillador. Bueno, no es tanto el torque, sí, desde ya, el atornillador tiene más torque porque está preparado. Hagan de cuenta, si vamos a un automóvil, el atornillador vendría a ser como una camioneta, el que tiene la fuerza, y el taladro vendría a ser el autito, que va, que es multifunción. Así que bueno, pero más o menos, para que entiendan la diferencia que hay. Bueno, ahora les voy a mostrar sobre esta máquina. Mira, es una herramienta muy básica, básica, hiper básica. Esta viene con carbones, no es con imanes. Yo tengo, yo normalmente uso la marca Milwaukee, pero hoy en día Milwaukee es incomprable. No se puede, saquen la cuenta que es un 3 a 1 contra esto. Pero bueno, en precio y calidad, y le puedo decir que una maquinita que rinde, yo le voy a decir las cosas a favor y en contra, o si no, el comparativo a un Milwaukee. Un Milwaukee, un The Ward, un Makita. Esto es simplemente lo único que tiene es el regulador del gatillo, que lo regulás con la mano, y adelante y atrás. Supone que las otras máquinas más modernas tienen mucha tecnología. Una de las cosas que tiene, supone que tienen tres puntos de fuerza, que van, una es para más fuerza, otra más velocidad, otra más torque. Y algunas, ya las últimas que han salido, viene con una posición que es autorroscante, que hace que vos cuando estés poniendo un tornillo, más con los filling en esto, no te rompa la rosca, el tornillito donde apoya acá la mecha esta. Eso, se nota la diferencia a estas máquinas, a esta herramienta. Pero saquen la cuenta que yo esta máquina la pague 16 mil pesos, contra una Milwaukee que estamos pagando una 45 mil pesos. Mucha diferencia. Sí, sí, vamos a notar que hay una diferencia de precio, pero bueno, también hace todo. No, después los materiales son buenos, hay que reconocer que son bastante buenos los materiales. No, 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 no le pijotearon en eso. Una cosa, una crítica que yo le haría a esta máquina, que no las tiene las otras, no me van a decir que no, no. Este juego que tiene acá, ese juego que tiene el broquero, esto a ver si lo ven bien, no, esto es de terror, esto no es bueno. No me van a decir para que no se rompa la herramienta, no, porque las otras no lo traen en ese juego. ¿Qué pasa? Porque usted me dirá, ¿qué te puede afectar? No, no, cuando estás poniendo muchos tornillos, porque saquen la cuenta que usted tiene la mecha, que sería esto así, con la copa, más un tornillo que viene de 5 centímetros, ya se te va un tanto así. Y este movimiento que hace así, hace de que no vaya derechito el tornillo, no. Eso es una crítica que tiene esta máquina, que es lo que yo puedo encontrarle que no me gustó. No es que la máquina es mala, no. Pero eso es para tenerlo en cuenta. No sé si justo será esta que compré yo, pero ese movimiento, no, es mucho el movimiento que tiene. Miren lo que es un montonazo, ¿eh? Así que bueno, otra de las cosas que voy a hablar de esta máquina, el tema del marketing. Por si acaso alguien las quiere comprar, el servicio del tema de que se te rompe la máquina y por todos lados, eso es bueno, eso hablando en Argentina, que vos podés en cualquier parte llevarla a arreglar. Y otra de las cosas que yo veo que han usado bien el marketing, para bien o para mal, ustedes lo pueden tomar como quieran, es el tema de que supone otras marcas líderes, la herramienta, ¿no? La herramienta vale tres veces más que la batería. ¿Me entienden? Supone Milwaukee vale 45 lucas, voy a ponerle un atornillador y la batería vale 12, 13 mil pesos. Bueno, esta herramienta, como esta, una amoladora que también encargué, ¿por qué encargué una amoladora? Ahora voy a explicar. El taladro este vale 16 mil pesos y la batería vale 7 mil. ¿Me entienden? ¿Qué pasa? Esta batería sola no te alcanza para trabajar, aparte de tener carbón, no tiene el mismo rendimiento, no es lo mismo que los imanes, que los brushlers, no sé, el sistema ese. ¿Qué pasa? No te venden el aparato solo. Do buen pagio te vende con la batería y el cargador. No te vende la herramienta de arriba. Entonces, ¿viste? Si vos querés comprar una batería, te sale 7 mil pesos y supones en este momento una amoladora con batería, está a 14 mil pesos y bueno, te estiró un poquito más y terminás comprando la amoladora. Eso es lo que yo veo un medio que... es relativo, es como para que vos te llenes de herramientas, más o menos. No te da la oportunidad de comprar la batería sola. Sí, la puede comprar, pero te sale 7 mil pesos contra... Un taladro, suponer, un taladro, que es más barato que el atornillador, está a 12 mil pesos y 7 mil está la batería. ¿Me entienden a lo que refiero? Esa parte a mí no me convence mucho. O el que se quiere llenar de herramientas que no tiene herramientas, está todo bien. Pero el que quiere simplemente la batería, las baterías están caras por lo que vale la herramienta. Así que bueno, es una de las cosas que le quería decir y ahora lo que voy a hacer es llevarlo a la práctica, a ver cómo funciona. Pero entendieron, básicamente, la diferencia que hay, que es para mí lo fundamental, como le dije al principio, es el tema de que el atornillador no te pega el golpe, el golpe este, como le dije, que te lo hace el taladro. Y bueno, el taladro, saben la función del taladro, le pueden poner cualquier cantidad de mecha. Y esto, lo que hacen, simplemente, es para poner tornillos. No tiene otra función. Desde ya que tiene mucho más fuerza, esto, Nikon, es un 3 a 1 en fuerza. Este creo, este tiene 160 de torque contra un taladro que más o menos tiene entre 50 a 60 de torque. Hay una diferencia. No, no. Y después tenés este gancho, que es relativo este gancho. No hablo de esta máquina, de todo. Este ganchito, vos sabés tener el taladro así un rato, así, colgándote, no es muy liviano. Te pesa bastante. Así que no, esto me da más para sacarse la foto. Hacete como el que está trabajando, no más. No, no. Alguno lo que hace, lo tira al piso y chao. No andás haciendo fuerza con esto, que te volví loco. Pero bueno, como ven, es básico. No tiene otra cosa. Eso del 2.800 vueltas, 3.000 vueltas, todo eso, medio pavada, porque uno no sabe realmente cuántas vueltas tiene esto, así que, ni este ni los otros. Así que no. Y después, el cambio, no me gusta mucho el sistema este, porque este sistema se tira para adelante y se saca. A mí me gusta como los modelos que vienen ahora, que vos directamente lo pones así y entra. ¿Por qué puede pasar? Suponer, puede haber, el sistema este lo malo que tiene, que suponer, vengo así, lo meto acá y ya supone, el broquero está bien, esto, fíjense cómo queda. No queda bien calzado, ¿ven? No, no, no es bueno el sistema este. Según la mecha, capaz que hay mechas que te vienen no perfectas eso y ya no te calza. Así que no me gusta esta parte. Esto, como se llama, do buen pagio, arreglen este tema y está. Y precio, calidad, ahí sí, yo la recomendaría, una herramienta que la recomendaría porque, le vuelvo a repetir, sale tres veces mal a otro, te compras tres de estas, aparte es incomprable el otro, ni hablar un hilton, un hilton vale 60 lucas, un atornillado, no, no tiene lógica, es un descontrol de plata eso. Y bueno, no sé, igualmente, si vos querés subir arriba de un techo no es para darle todo el día. Esto no es profesional, no. Eso te ponen que profesional no es. No, porque yo le agarro todo un día ponerle tornillo y le hago pedazos al taladro este. ¿Qué suponer? Un Milwaukee, un Hilton, porque yo tengo, le das todo el día y no tienen problema. Pero esto es, no es un jovista, pero tampoco un profesional, es un semi. Vamos a la realidad. No, no, si no, no te preocupen que las empresas no son tontas, te cobrarían el producto si fuera tal. Nadie te regala a nadie, no existe la empresa que te regale, toda empresa trabaja para ganar. Te están vendiendo el producto, realmente te están vendiendo un producto y te están dando creo que un plus más de lo que pagas. Hoy en día es un plus más. Suponés un tiempo atrás, un tiempo atrás, una marca líder estaba un 70% más que te suponés si te estaba 16, estaría 22, 23 mil pesos y ya, viste, te tiró un pesito más y te ibas a una marca líder. Yo que tengo mucha, mucha experiencia en esto, se nota la diferencia. Si vos querés ser un jovista o para un carpintero, esto te sobra. Yo que ando con el fierro y el fierro hace mucha fuerza. Ahora se les voy a mostrar cómo funciona y me cuentan a ver qué opinión tiene y vemos. Antes de comenzar a atornillar le quería mostrar lo que trae la caja. Trae esta caja de plástico con una batería y un cargador. Lo que tiene que la batería es chica, es 2 amperes. Por eso es lo que le comentaba al principio del video que me compré la amoladora a batería porque encima trae una de 4 amperes. Así que porque cuando 2 te ponen a atornillar si te quedaste sin batería hay que esperar una hora o dos horas para que cargue. Entonces lo que hago es comprar la otra herramienta y quería aclarar que yo me equivoqué en ningún momento la empresa dice que es profesional. Está bien la empresa tuvo muy bien lo que hace porque hay muchas que mienten. Acá hay que reconocer que se quedó buen página o mintió. Está muy bien lo que está haciendo y lo que yo le puedo decir por la práctica tiene que no es una jovista pero tampoco una profesional y tiende bastante a ser más una profesional si no fuera por el tema del movimiento el broquero que me queda la duda si no puede ser una máquina que a mí en mi caso haya sido un poquito fallada nomás. Ah y otras cosas la luz que trae la luz que ven acá está muy buena cuando trabajas de noche porque no te tapa la mecha no tapa no hace sombra así que eso es muy bueno la máquina que yo supone he usado máquinas de caras como Milwaukee así a veces la luz no está bien posicionada y te tapa no te sirve para nada así que muy bueno y el tema como le dije de la batería que sirve para cualquier herramienta de la misma empresa así que muy bien en eso bueno quería aclarar eso y ahora voy a atornillar vamos a llevar a la práctica mecha nueva ven tornillo de 3 centímetros y medio esto es pino así que no va a tener ningún problema ya si tiene problema acá estamos muertos así que vean cómo funciona eso anda perfecto pero yo conociendo la herramienta que ya está torqueando no, no no va a funcionar muy, muy así que bueno vamos a cambiar esto es una madera dura ahora voy a mostrar cómo funciona una madera dura mecha nueva para que vean ponemos veamos qué hace vamos a ponerle algo abajo para que no me agarre la madera abajo porque si no aguante muchachos no se pongan nerviosos vamos y le cuesta fíjense lo que es la maderita vamos al al perfil que normalmente este no es de 2 milímetros es el 1,6 vendría a ser como un cañito estructural bueno yo estuve probando varios tornillos anda bien como le dije al principio ese pequeño movimiento que tiene el broquero es lo único que no me convence del todo pero después anda bien bueno amigos espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima chau 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 si lo que mi vida se acelera cada día chau